El 21 de enero, llevando a cabo un evento por ser el Día Internacional del Abrazo, nos invitó a Tribuna de San Luis y estamos aquí en el Parque Benito Juárez regalando un abrazo a todos los que se nos acerquen y tenemos este letra. Muy bien, la gente está reaccionando muy contenta y se dejan venir con nosotros para darles el abrazo. Muchas personas nos sacan la vuelta, pero pues es agradable la verdad estar conviviendo con las personas. Pues te podría decir, alegrarles un poco de la mañana con un abrazo. Sientes el cariño que tal vez no, si tienes un mal día con un abrazo la verdad te sube la autoestima. Es bonito eso, es bonito eso que sea comunicativo, que convivan, que conviva la gente y eso es una bendición que dan los muchachos y uno también, porque eso es bueno. Es bueno dar abrazos. Dar abrazos, porque es una bendición, es que Dios nos bendice y es unión entre hermanos. Es bueno dar abrazos, ¿le gusta que le den abrazos? A ver, depende, depende, también quiere, ¿verdad? Eso es bueno y también. Y pues es unión, ¿verdad? Es una unión que hay, que comunicación, que conviva la gente. Es bonito que conviva la gente.